Como cada principio de año, el Palacio de Minería se convierte en la capital mexicana de la literatura, al ser la sede de la Feria Internacional del Libro con mayor tradición en nuestro país. Durante los 12 días que duró su edición número 40, ofreció a los lectores un vasto repertorio de actividades. Hasta anoche teníamos 139.280 asistentes. Alrededor de 700 periodistas acreditados nos hicieron el favor de cubrir las actividades de la Feria. Yo estuve hablando todavía hasta el día de ayer de 1.360 actividades. El Poder Judicial de la Federación tuvo una importante participación en esta Feria del Libro. Tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Electoral presentaron distintos libros en estos 12 días y también ofertaron cerca de 300 obras al público en general. Sí, bueno, hubieron bastantes estudiantes de ciencias políticas y derecho que estuvieron muy interesados. Gente que vino a las presentaciones. Tuvimos tres universidades que nos visitaron. También, bueno, pues sí hubo bastante concurrencia. ¿Nos pudiera comentar un poco sobre lo que compró en el stand de la Suprema Corte? Compré discos de jurisprudencia y algunos libros que me acompletan las colecciones que he ido comprando a lo largo del año sobre Amparo, precisamente, y un nuevo disco que es de losas constitucionales. Con el objetivo de fomentar la lectura, diversas editoriales tuvieron descuentos. El educal también bajó aproximadamente unos 34 títulos de precio más o menos promedio de 100, 120 pesos. Los bajamos a 49.50 y esto vino a enriquecer la oferta de libros, sumado a que tenemos libros en otras presentaciones de 30 pesos, de 20 pesos, de 8 y de 22 pesos. Los lectores piden que el evento tenga una mayor difusión previa, para anticipar sus compras y aprovechar las actividades. La próxima edición se llevará a cabo del 20 de febrero al 3 de marzo de 2020. Colima será el estado invitado. Canal Judicial Jesús Daza.